Oliveros, pelota muy buena con Rodríguez, atención que esté buena en la marca, lo tiene Abone Rodríguez, con Abone, ganó Rodríguez, 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 llega la primera, llega la primera Se salva con Pudash, increíble en la vida Continúa, atención la gente de Campi con Rodríguez, atención que esté buena Vamos a ver con el número 7, Rodríguez, 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 pega el arco Rodríguez, individual contra Exito Valencia Y aún así estuvo cerca la... Esperemos Y le voy al Chelsea Señoras y señores, tomen asiento y disfruten porque el segundo tiempo arranca Con Pudash y el cuadro de Campi en acción Pelota con Jurado y avanzó Jurado, atención que esté güey Y se salva nuevamente Esta oportunidad Chacín que lo deja muy mal parado, atención aparece el portero Rivera Rodríguez que dice, calmados, calmados que no pasa nada Esta oportunidad, peguele Rodríguez, cuidado, llega la primera, salva el portero con Pudash y mantiene el cero Esto continúa a su equipo de una acción Y en este rato le corta bien la jugada, le corta bien la jugada a Ernesto Rodríguez que se internaba en el área, se internaba Jurado, pégale el arco, no, una de más Jurado El señor Baque pégale el arco, está, salva el portero nuevamente y dos oportunidades Lo preso a Baque por esa opción Y es el momento del golpe con Oliveros, el número 50 frente Jurado 50 y 60 avanzó el 50, está la primera Increíble nuevamente Valenciano que se acaba de perder La quinta y de Capi, Baque el individual, una de más señores Una de más, una de más en esta oportunidad Cuidado, Baque, jurado, pégale el arco ¡Gol! ¡Gol! Luego de esto se termina Valente, cuidado Le pega el impacto con Fragmina Señoras y señores ¡Puntos de oro, señores! ¡Gran victoria de Compudas!